Buenas tardes, apreciable gente que nos escucha y que nos ve a través de estos medios. Hoy, en este domingo, nos invita hoy la Palabra de Dios a reflexionar acerca de cuál es esa relación que tenemos como sociedad también con Dios, ¿verdad? De alguna manera hoy los apóstoles, ante una situación que les pasaba de que querían que no hablaran, que callaran, y una respuesta de los discípulos fue hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres como sociedad. Tenemos que tener muy firmes esas palabras de los apóstoles hoy, porque pareciera que estamos cayendo en hacer caso al ser humano, al mundo, a los pensamientos humanos. Y muchas veces nos damos cuenta que el pensamiento humano, el actuar humano es frágil. Y muchas veces caemos en errores, nos desorientamos, nos desubicamos. Por eso hoy los discípulos nos invitan, ¿cuál es la clave para nuestra vida de fe? ¿Cuál es la clave para nuestra sociedad? ¿Cuál es la clave para ser una sociedad que siempre estemos caminando para bien? Obedecer primero a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? No es solamente norma, ritos, sino obedecer a Dios es amarnos, querernos, respetarnos, vivir los valores que civilmente muchas veces estamos descuidando. También, iluminando este mensaje, también con la palabra de Dios, nos invitan a estas preguntas que Jesús le hace a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? Yo creo que esas son preguntas que constantemente, como familia, como seres humanos, debemos de preguntarnos. ¿Realmente nos amamos unos a otros? ¿Realmente amo a mi vecino? ¿Realmente amo a mi hijo? ¿Amo a mi esposa? ¿Amo a mis seres queridos? Es una pregunta interesante que tenemos que reflexionar hoy en esta sociedad para pensar y repensar y programar y reajustar nuestra relación entre todos. ¿Realmente nos amamos? ¿Realmente me amo yo? Esa es la pregunta central que hoy Jesús nos invita. Porque si nos amamos, podemos hacer el bien a los demás. Es la tarea que le dicen a los discípulos, a Pedro, a Pacienta, a Guía. Eso es lo que hoy nosotros necesitamos. Jóvenes, personas, líderes, pero nacidas y si un amor. Ánimo y bonito dormir.